Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Sea la gloria del Señor sobre ti, sobre tu vida, y sobre tu casa, en este momento. Dios es bueno y generoso, se complace en tener misericordia, y guarda su verdad, de generación en generación. Él te ama, siempre te buscará, siempre llegará a tu vida, porque eres un tesoro, de alto precio para el Señor. Te lo digo por el Espíritu, en el nombre del Señor. Y sé que no es una casualidad, que de esta manera tú te has comunicado, con este ministerio, y con esta ministración. En el nombre de Jesús, te saludamos, y en este mismo nombre, te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y te invitamos a que juntos, a continuación, estudiamos la Palabra del Señor. Amén. Amados, vamos a 1 Juan 2, 21, y dice, No os he escrito, como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Estamos gustando de la misericordia del Señor. Que el Señor tenga Palabra para nosotros, a pesar de nuestras rebeliones, a pesar de nuestro desinterés por lo espiritual, porque como seres humanos, que hemos heredado la naturaleza adánica, hemos, andamos detrás de satisfacción de nuestras necesidades, y el mundo en el cual vivimos, nos ocupa, nos absorbe, y muchas veces, por estar concentrados en esa búsqueda, descuidamos lo eterno. Y por nuestras debilidades, muchas veces, andamos extraviados. Pero Dios, que es rico en su misericordia, como Padre, proveedor, siempre anda detrás de nosotros para cuidarnos, protegernos. Como estamos ministrando los domingos, por medio de la Palabra, de la Paternidad, de que somos de alta estima delante del Señor, porque somos su creación, porque tenemos el aliento de su boca, porque nos amó de tal manera que dio a su Hijo, para quitar el impedimento del pecado, y poder tener una relación, y poder llegar a nosotros, y bendecirnos, e incluirnos en su familia, y en su propósito eterno. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. La vida es muy corta, y nada en la vida vale la pena. Que el Señor nuestro Dios nos dé una revelación siempre de lo eterno. Que ponga en nosotros hambre y sed de justicia. Que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nuestro interior de tal manera, que aunque como Jesús cumplamos con los deberes cotidianos, nunca nos olvidemos que nuestro reino no es de este mundo. Que somos peregrinos acá, que estaremos aquí cumpliendo un propósito por un tiempo, hasta que el plan soberano de Dios se cumple. Donde está el tesoro está el corazón. Por eso debiéramos de tener nuestra vista siempre en las alturas. Como dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Como dice en el Antiguo Testamento el profeta, dice el Señor a través del profeta, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios, estamos disfrutando de la bondad del Padre. Hemos saboreado el gusto de lo eterno, porque hemos gustado de su bondad, de su benignidad y de su gracia. Siempre Dios nos ha amado y siempre nos ha cuidado y siempre ha suplido, no solamente metas necesidades temporales y efímeras, sino las eternas. Y hemos visto al Señor en el último tiempo, por no referirme de un tiempo para acá, porque siempre nos ha bendecido, pero estos mensajes acerca de la verdad, personalmente a mí me han ministrado mucho. Y bendigo al Señor que ha tomado mi boca y he recibido el testimonio de muchos de ustedes que me han expresado que están siendo muy ministrados y eso me llena de mucha alegría y me estimula a dedicarme a Dios para que Él me bendiga y que haga de mí un mensajero fiel. En ese versículo dice que nosotros no ignoramos la verdad. Estamos aquí por causa de la verdad. La verdad que ya sabemos que es nuestro Dios, el Dios de verdad. Jesús dijo yo soy el camino y la verdad. También cuando se refirió a la Biblia, a la palabra de Dios, dice santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y cuando alude al Espíritu Santo, hace referencia al Espíritu, habla del Espíritu de verdad. Todo lo que es la persona de Dios y lo que tiene relación con Dios es verdad. Tal el pensamiento de Dios, así es Dios. Por eso la palabra da testimonio del Señor. La Biblia se ha sometido a todos los juicios ateos y a todos los argumentos de la incredulidad y ha prevalecido porque es la palabra de Dios. Emperadores han tratado de destruirla, filosofías han querido borrarla de la faz de la tierra, pero permanece porque es la palabra de Dios. No importan los argumentos que se puedan suscitar con relación a las Escrituras. El mayor testimonio de que la Biblia es la palabra de Dios es la transformación que realiza y ha realizado en millones de seres humanos a través de la historia. Ningún libro ha transformado las vidas de los hombres como la palabra de Dios. Llevando al hombre animal a los pensamientos más sublimes y más elevados y creando en el hombre perverso con su naturaleza animal la conciencia de un Dios moral, un Dios verdadero. Este libro nos lleva a amar lo eterno, amar la verdad, amar la justicia, amar la pureza, amar lo que es noble, justo y verdadero. Es el libro que nos inspira y nos llena de esperanza. Bendito sea el Señor por darnos las Escrituras. Nosotros estamos aquí porque conocemos a Dios y conocemos al Señor porque el Espíritu Santo se ha revelado a nosotros. Por eso dice Juan que no les estoy escribiendo porque ustedes son ignorantes de la verdad, son todo lo contrario, porque ustedes conocen la verdad. Por eso me dirijo a ustedes. Y él termina ahí, dice, porque ninguna mentira procede de la verdad. Es un pensamiento muy sencillo, pero muy profundo y muy verdadero. No hay ni nada que sea mentira que procede de la verdad. La verdad solamente procede de la misma verdad. Así que solamente cuando amamos la verdad y vivimos la verdad, nosotros tenemos una relación con la verdad. Ninguna conducta humana que proceda de la mentira se puede llamar verdad. Aunque hay muchas cosas que parecen verdad que no son verdad. En la defensa de Adán, en la defensa de Adán, que hay en nosotros, voy a decirlo así, porque así como desde el punto de vista psicológico, emocional, el ser humano tiene lo que los psicólogos llaman defensas psicológicas. muchas veces para para quedar bien con nosotros mismos, aplacar nuestra conciencia, callarla, para evitar los conflictos, nosotros caemos en el síndrome de Adán y de Eva, de culpar el ambiente, culpar a los demás y renunciar a nuestra responsabilidad para nosotros sentirnos bien con nosotros mismos. Es normal eso. Por no sentirnos culpables, entonces, tratamos de no admitir, de culpabilizar a los demás o al ambiente, eludir, correr de cualquier situación para nosotros justificar nuestra conducta o nuestra actitud. Eso es humano y lo hemos heredado de Adán desde que Adán se ocultó cuando el Señor lo llamó. Adán, ¿dónde tú estás? Y cuando él dio aquella excusa, oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. Igualmente, cuando confrontó a Eva o a Adán que culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente, desde entonces el hombre se esconde en la mentira. Ahí está el cuadro, el correr de la realidad. Por eso Dios ama y valora y aprecia mucho el arrepentimiento. El Padre sabe que nosotros somos débiles eso lo aprendimos por Dios. Dios fue por medio de la palabra que nos enseñó que estamos corrompidos desde la cabeza hasta los pies, que somos una podrida llaga, que no hay hombre que haga el bien y nunca pegue. Dios es que nos enseña que nuestra mente es ese continuo al mal y que no hay nada sano en nosotros. Eso lo aprendimos por la revelación de la palabra, aunque nosotros podemos percatarnos de eso si nos miramos internamente a nosotros. Estamos muy dañados y el Padre lo sabe. Por eso intervino en Jesucristo para quitar del medio el pecado y poder reconciliarnos con Él. Dios no tiene ningún problema en este tiempo con el pecado porque el pecado ha sido vencido, ha sido clavado en la cruz y ha habido una expiación por medio del sacrificio de Jesús por medio de aquella ofrenda de justicia que Él dio al Padre. El problema es que Dios como comenzamos a leer cuando comenzamos nuestros mensajes en Deuteronomio 32 Dios es justo Dios es recto Dios es un Dios perfecto Dios es el Dios de verdad en Él no hay corrupción Dios ama la verdad hasta lo íntimo y la Biblia nos enseña que el pecado hizo separación entre nosotros y nuestro Dios el pecado es el obstáculo para relacionarnos con Dios Dios nos ama y pagó un precio supremo para poder tener una relación con nosotros y ha provisto medios Cristo vino y quitó el pecado para poder justificarnos y librarnos de condenación y darnos un camino de acceso al Santísimo pero Dios envió al Espíritu Santo para santificarnos y guiarnos a toda verdad el Espíritu Santo va a estar constantemente convenciéndonos de pecado el problema no es el Espíritu Santo el problema es si nosotros nos sometemos al Espíritu y al trabajo del Espíritu la Biblia habla de los pecados contra el Espíritu Santo no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados podemos contristar al Espíritu Santo podemos endurecernos de tal manera que el Espíritu no pueda hacer nada podemos blasfemar cometer el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo cuando nosotros nos aferramos al pecado y por defendernos a nosotros mismos y por lograr esa actitud o ese estado de diríamos autoengaño de creer que nosotros no somos culpables que nosotros no hemos hecho nada por eludir ese sentimiento de que nos confronta y nos dice que en nosotros hay actitudes que no proceden de la verdad nosotros hemos aprendido la mentira del padre de mentira y en la naturaleza adane que nosotros hay un espíritu de mentira que está en nosotros y ninguna mentira procede de la verdad la verdad es Dios la verdad es una fuente de perfección una fuente perfecta es imposible andar en la verdad si no amamos la verdad es imposible rechazar la mentira si no aborrecemos la mentira y Dios por el Espíritu Santo nos ha dado lo que se llama el temor de Dios hay temor de Dios en todos aquellos que han nacido de nuevo el temor de Dios nos ayuda a apartarnos del mal y aborrecer el mal y amar el bien todo lo que nos rodea está contaminado nosotros estamos viviendo en un tiempo que indiscutiblemente excede a la maldad y y a los vicios de de los tiempos diluvianos donde dice que todo pensamiento del hombre era de continuo al mal el mal ha excedido como nunca se ha practicado el mal porque el hombre Dios en su misericordia ha hablado las naciones especialmente occidentales no tienen excusas porque el evangelio ha iluminado la tierra la persona más ignorante aunque nunca haya leído la biblia se ha expuesto a ya sea a mensajes radiales televisivos o ha ido a la iglesia a una iglesia cualquiera alguna vez y aunque sea por algún guion de alguna película conoce lo que lo que es el evangelio por lo menos lo más importante la celebración de la semana santa cada año en fin aunque sea que conozca una tradición pero todo ser humano en occidente conoce quien fue Jesús que murió por nosotros y las cosas básicas de la fe cristiana así que no hay ninguna excusa solamente hay una cosa que explica la conducta del hombre y es su rebelión contra Dios y contra la palabra del Señor todo lo que el hombre ha inventado modernamente es una manera de eludir la responsabilidad con su creador yo creo de corazón que no hay un solo ateo en el mundo no hay una sola persona en el mundo por confundida que esté que por dentro no tenga siquiera la sospecha de que existe un Dios siquiera la sospecha aunque pueda negarlo y pueda buscar argumentos científicos o filosóficos o de la índole que sea para tratar de negar la realidad pero la palabra de Dios desenmascara esa conducta el apóstol Pablo dice las cosas invisibles de él su eterno poder y divinidad se hacen ver desde la fundación del mundo de tal manera que los hombres son inexcusables no tienen excusas porque dice la palabra que la conciencia es una ley para ellos y así como nosotros los que creemos en Dios nos viene el pensamiento de la duda a ellos que no son de la fe también le viene la fe en otras palabras viene el pensamiento así como usted siendo cristiano puede dudar de la resurrección por ejemplo y puede decir como voy a creer que después que me vuelvo polo y me comen los gusanos y desaparezco voy a volver a tener un cuerpo nuevo usted puede meterse una duda en la cabeza así el ateo le viene el pensamiento y se puede mirar todo lo que le rodea ese libro como puede ser es imposible porque en todo lo que nos rodea nos habla de un Dios aunque lo que haramos lo que querramos negar entonces en el ser humano hay una rebelión hay una rebelión cada vez que leo las escrituras cada vez que pienso en esa en esa sencilla revelación del Génesis que parece una historia pueril de niños de que una serpiente engañó a una mujer y parece una tontería y muchos lo rechazan porque parece una tontería pero lo que revela eso la realidad de lo que eso revela en el hombre la manera como el hombre peca la manera como se excusa la manera como hereda el pecado la manera como se comporta el hombre no importa no importa lo rápido que el hombre corra de la verdad la verdad de alguna manera va a alcanzar al hombre sea que se rebele contra la verdad sea que la niegue sea que la omita sea que haga lo que haga para que la verdad no llegue ahí está la verdad en la conciencia misma del hombre ahí está la verdad ahí está la verdad ahí está la verdad aunque no tengan el Espíritu Santo adentro hay una hay un testimonio dice Pablo en Romanos la naturaleza las cosas invisibles de él su eterno poder y divinidad se hace ver todo habla de que hay un creador aunque haya sofismas y haya filosofías y usted pueda volverse necio como dice la Biblia dice el necio en su corazón no hay Dios ahí está la evolución como todo argumento que niega a Dios como creador y que prefieren adorar como los paganos a las criaturas antes que al creador como en la India que se adora el mono al ratón a la vaca prefieren adorar seres irracionales y algunos a hacer imágenes que ellos mismos lo hacen como se burlan los profetas de ellos que toman un palo y después que hacen un mueble toman lo que sobró y hacen un Dios y lo adoran lo más necio que se le puede ocurrir a alguien un hombre el ser humano racional lo podemos ver que hay una rebelión lo podemos ver en la misma iglesia en las actitudes humanas yo lo miro por ejemplo cuánto habló Dios en toda la Biblia de cómo aborrecía la idolatría y fue el pecado que Dios más confrontó porque la idolatría es un atentado contra Dios un atentado contra Dios si supiera lo terrible que es la idolatría si yo me detuviera aquí y hablar de la idolatría desde el punto de vista o sea vista desde la óptica de la verdad terrible por eso Dios la aborrece tanto la idolatría la inventó el diablo para sustituir a Dios para sustituir a Dios y sabe lo que es suplantar a Dios sustituir a Dios que fue lo que él hizo allá arriba ya que no puedo ser como Dios entonces hago que los hombres adoren cualquier cosa menos a Dios ignoren a Dios y saben lo que es ignorar a Dios saben lo que es darle la espalda a Dios saben lo que es omitir a Dios saben lo que es rechazar a Dios saben lo que es vivir sin Dios vivir sin Dios no solamente es muerte no solamente es infierno no hay forma de decir lo que es vivir sin Dios por la razón que siempre explicamos porque nosotros nacimos de Dios tenemos el aliento de su boca somos un espíritu con él y en el caso de los inconversos un alma con él porque tienen el aliento de su boca el hombre comienza adorando a Dios y termina adorando a lo más absurdo lo vemos en la iglesia de Roma lo vemos comenzaron a hacer imágenes en al principio en los primeros siglos para posiblemente para ganarse a los paganos porque los paganos no podían adorar si no había una imagen el único pueblo que adoraba a un Dios que no se ve es Israel y por eso se burlaban de Israel y el salmo hay un salmo completo en la Biblia que habla de eso completo y termina diciendo hoy Israel alaba a Dios porque dice donde está tu Dios le decían a Israel donde está tu Dios porque no lo vemos o sea miren perdonen que mi mi intención no es hablar de mis hermanos de Roma eso es parte de la evolución histórica de la iglesia pero noten ustedes comienzan a adorar imágenes pero adorando imágenes ustedes no ven que adoran a Jesús tienen imágenes de Jesús pero el que menos adoran es a Jesús perdónenme adoran a María a Pedro a Juan a Santiago a Felipe a Bartolomé a Juan de los Palotes a Juan no sé a cualquier cosanto que por ahí canonicen no lo digo como burla lo digo seriamente con preocupación con preocupación adoran a todos y todo menos a Dios menos a Dios millones de personas como se arrodillan no están adorando a Dios están adorando a otros pero no a Dios aunque esas personas tengan relación con Dios como el caso de María Pedro llama a los santos eran hombres y mujeres de Dios eso no lo niega pero la Biblia dice que hay un solo Dios hay un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre amén esto no se trata de una falsa doctrina es más profundo que eso es un atentado contra el creador y ninguna mentira procede de la verdad la Biblia es muy específica en los en los diez mandamientos dice no no tendrás dioses ajenos delante de mí primer mandamiento segundo no te harás imagen y dice de ninguna semejanza de cosas que esté arriba en el cielo abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra específicamente no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación eso está en todas las Biblias o en todas las traducciones incluyendo la católica pero cambiaron los diez mandamientos en la doctrina para que ese no aparezca pero mi intención es hablar de los hermanos católicos mi intención es que ustedes vean como el ser humano siempre se aparta de la verdad y desvirtúa las cosas hoy es una ofensa tremenda si alguien me está escuchando piensa que uno te encuentra María o de Pedro no esos son mis hermanos y estaremos con ellos en el cielo lo que pasa es que ellos ellos no deben ser adorados nadie debe ser adorado solo Dios porque ninguna mentira procede de la verdad ninguna otro ejemplo en supuestamente la navidad es el cumpleaños de Jesús supuestamente pero el que menos adoran es a Jesús han inventado un barrigón ahí papá Noel adoran a todos ya ya ni dicen no dicen ya navidad dicen felices fiestas ¿cuál es la moda que está entrando ahora si ven algunas películas se van a dar cuenta que cuando cuando van a hablar de Dios dicen dice esto me lo dio el universo ahora es la palabra universo no porque el universo quizá me predestinó para esto quizá quizás el universo nos juntó si están hablando de una pareja ahora le llaman el universo es lo mismo que los antiguos que adoraban a las estrellas a las lunas ellos piensan que han avanzado y siguen repitiendo lo mismo por no decir Dios es una rebelión abierta contra Dios entonces el espíritu nos lleva por ahí porque pasa lo mismo con nosotros la idolatría evangélica es diferente adoramos la oración hasta le cantamos dulce oración dulce oración un himno muy lindo cuando me voy a despedir de ti dulce oración viva la fe viva la esperanza viva el amor viva la fe viva la esperanza viva el amor oye culto a la fe culto al amor culto a la esperanza son otra manera de adorar hay poder en la alabanza hay poder en la alabanza y adoran a la alabanza Dios mío es que no podemos adorar a Dios hay como una rebelión para que no se adore a Dios está está impregnado está en los tuétanos está en la esencia del ser humano adorar todo menos a Dios por eso el énfasis al Señor tu Dios solo adorarás a Él solo temerás a Él solamente amén amén cuando Dios habla a Israel y hace alusión al Sinaí tú viste los rampagos truenos oíste mi voz audible pero tú no viste ninguna imagen para que no te hagas imagen porque si hubieran visto una silueta de Dios todo el mundo estuviera dibujando a Dios amado Dios no es materia Dios es espíritu Dios es espíritu un espíritu un espíritu no es tangible no es materia cuando Dios se manifiesta tiene que tiene que hacer una semejanza de su gloria para enseñarnos cuando dice la Biblia que el espíritu se ha dormido como en forma de paloma no era una paloma dice como paloma como paloma no era una paloma cuando dice que la farfa ardía y salía la voz amados Dios no puede manifestarse los cielos de los cielos no le pueden contener Él no puede manifestarse en un arbusto del desierto manifestarse sí pero su presencia no puede estar ahí los cielos se los cielos no le pueden contener pero sigo con el pensamiento de que en nosotros solamente hay mentira hay extravíos hay una tendencia a ocultarnos de la verdad por eso el Señor nos confronta la verdad la verdad siempre va a andar detrás de nosotros porque el espíritu de verdad nos va a convencer Él toca llama insiste hasta que le abramos la puerta a la verdad y la verdad nos hace libres de nosotros mismos de nuestras ataduras de nuestras mentiras de nuestros extravíos porque la luz de Dios nos ilumina y como dice Jesús cuando la luz entra las tinieblas se disipan y el que es de la verdad ama la luz porque la luz es la representación de la verdad Dios es luz porque Dios es verdad cuántas cosas cuántas maneras de comportarnos que aparecen parecen muy nobles muy bonitas así como hacen ciertas especies que se transforman el camuflaje para evitar ser comida de los depredadores así nosotros también hacemos como ellos el camuflaje la simulación la hipocresía para no ser humillados para ser aceptados yo puedo tomar cualquiera de los pecados y ver mencioné y he mencionado por ejemplo el orgullo el orgullo es un disfraz la altivez el orgullo la prepotencia es un disfraz muestra una persona orgullosa y esa es la persona más insegura que hay cuando una persona se está comparando con los demás y está denigrando a los demás y está desvirtuando a los demás para que lo vean a él muestra orgullo pero pero el orgullo es un disfraz esa persona se siente insegura por eso tiene que humillar a una persona porque es negra porque es pobre porque no ha estudiado porque es calvo porque no tiene pelo porque es feo y cuando usted está denigrando a los demás usted se está sintiendo superior usted no lo sabe usted jamás jamás va a pensar que eso es pero eso es en último análisis eso es no hay persona más insegura que un orgulloso el orgulloso es inseguro necesita tener el control necesita ser amado ser respetado y admirado y seguido para sentirse bien pero que hermosa es la mansedumbre que hermosa es la humildad el humilde no pretende nada no pretende ser fuerte porque entiende que es débil por eso no vive en estrés ni en tensión tratando de demostrar nada porque no tiene nada que demostrar porque ande la verdad la humildad viene de Dios Dios es el alto el sublime el perfecto el que habita la eternidad en el no hay corrupción sin embargo es humilde Jesús dijo que sean como el imítenme sean mansos y humildes como yo porque Dios ama tanto la humildad no hay en la humildad ningún mérito usted no va a ser justificado porque sea humilde no hay mérito en la humildad pero la humildad atrae a Dios la humildad es la miel que atrae a Dios porque dice que Dios da gracia a los humildes Dios busca a los humildes Dios tiene un compromiso con los humildes porque Dios es humilde y el humilde no tiene problema con reconocer y es él es fácil arrepentirse es fácil admitir Jesús dijo bienaventurados bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos quienes son los pobres en espíritu los humildes que es un pobre en espíritu un pobre en espíritu es aquel que reconoce su pobreza fíjese una cosa la paradoja el pobre en espíritu es el rico para con Dios es el que alcanza gracia y misericordia delante de Dios es aquel que Dios admira y respeta y lo considera bienaventurado el pobre en espíritu no tiene no vive en ese estrés como miramos miramos el contexto aquí de Gálatas en el caso de Antioquía cuando Pablo tuvo que reprender a Pedro y dice que vamos a leerlo en Gálatas 2.13 dice y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos 14 pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio dije a Pedro delante de todos si tú siendo judío vives como los sentiles y no como judío porque obligas a los sentiles a judaizar yo les dije aquí estudié con ustedes que aquí hubo pecado de hipocresía de engaño de apariencia de temor a los judíos de deseo de ser aceptados nega rechazo discriminación porque veían a los sentiles como inmundos negaban lo que enseñaba el evangelio que todos los hombres que aceptan a Jesús son lavados y vistos y tratados como justos miren en este cuadro el aspecto de la simulación pero yo junto a este pensamiento cuando no andaban rectamente ¿cuántos saben que la verdad es recta? de acuerdo a la verdad del evangelio rectamente ninguna mentira procede de la verdad el espíritu nos metió por el orgullo contrastado con la humildad para que vean cuando algo es de Dios usted puede analizar cualquier debilidad la enemistad el pleito celo ira contienda cualquier cosa el orgullo y usted usted lo analiza y usted alumbra con la verdad y va a ver como es desenmascarado como mencioné el caso del orgullo sigamos con el pensamiento de la humildad podemos simular que somos humildes y dar una apariencia y cambiar como hacen los los animales es uno uno de los tantos pero son miles los son muchas las especies que usa que se transforman del color de suavidad de su ambiente o sea el orgulloso tiene que vivir en una en una constante tensión tensión para tratar de ser puntual tensión para que yo tengo pulqueritud tensión que debo expresarme bien tensión de que debo ser amable tensión de que debo ser el hombre humilde el hombre humilde se manifiesta tal como es tal como es porque no tiene tensión porque no tiene tensión porque no tiene un conflicto con su ego el sabe quien es el el sabe quien es el el sabe quien es Dios el sabe quien es el para Dios en Cristo el no tiene que vivir con ese estrés esa tensión si los demás descubren quien yo soy pues tienen un problema o me aman o me odian o oran por mi pero no aparentaré ser otro engañando a los demás porque es innecesario es innecesario saben lo que hay que hacer para que algo que no es aparezca como que es ven lo que hacen los que falsifican el dinero como tratan de hacerlo tan parecido nadie falsifica un billete de 15 dólares o de 12 o 13 porque no existe el humilde el humilde tiene una cualidad divina saben porque nadie es humilde por sí mismo todo aquel que es humilde es porque el Espíritu Santo ya ha obrado en él pongamos algunos ejemplos para que ustedes entiendan el apóstol Pablo que fue un hombre inspirado por Dios y que a medida que entro más en la revelación más me maravillo de donde Dios lo llevó en su misericordia cuando Pablo habla de la verdad del amor y habla de la verdad del amor porque Pablo dice en primera de Corintios 13 que el amor dice lo voy a parafrasear el amor celebra disfruta y se goza cuando triunfa la verdad pero el amor se mete en un gran conflicto y en tristeza cuando triunfa la injusticia no se goza dice ahí de la injusticia más se goza de la verdad que hace el amor no se goza de la injusticia y si no se goza que pasa si no se goza que sucede se entristece cuando hay injusticia y que es injusticia lo contrario a la verdad toda injusticia es pecado justicia es todo lo que es como Dios injusticia es todo lo que es pecado todo lo que es contrario a Dios injusticia es todo lo que no es verdad entonces el amor se goza cuando triunfa la justicia y la verdad pero se entristece cuando la mentira prevalece y Pablo cuando habla del amor del verdadero amor dice si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor yo no soy nadie si yo hablo las lenguas celestiales la de los ángeles y y los idiomas aquí que nunca estudié y yo no tengo amor tengo un don sobrenatural pero no tengo amor yo no soy nadie y sigue Pablo diciendo que yo vengo a ser como metal que resuene encima lo que retiña vamos a seguir ahí rapidito con el dos ya que Dios nos metió por ahí si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor no soy nada puedo tener dones dones y que se manifiesten los dones hasta traspasar una ísela a otro lugar y si yo no hablo ando en amor que es la verdad el amor es verdad porque procede de Dios y lo que procede de Dios es verdad vamos a seguir y después los llevo al pensamiento si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregase a mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirpánense ahí si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres si usted ve una persona millonaria que renuncia como ha pasado en Estados Unidos a todas sus riquezas para dársela a los pobres usted dice wow que amor en Estados Unidos hay personas que han heredado fortunas y se han ido a trabajar a hacer a ser personas comunes a vivir de lo que pueden producir y regalan todo lo demás dice wow que amor ningún amor lo están haciendo por orgullo lo están haciendo justamente para ser aplaudidos lo están haciendo porque no quieren deberle nada a sus padres lo están haciendo porque quieren así como mi padre hizo esta fortuna así yo quiero hacer por mí mismo con mi inteligencia esa fortuna es orgullo por eso no quiere deberle nada al padre y prefiere darle la herencia del padre a los demás parece amor pero óigalo bien porque me metí ahí para que entendamos que ninguna mentira procede de la verdad parece eso que es amor no es amor a usted a usted le pueden presentar la gente pasando hambre y a los niños virando los basureros buscando comida y usted ay 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 y usted manda su dinero y le enseña las costillas de los niños hambrientos y le apelan a la lástima y usted da y usted piensa que es amor no eso es lástima el amor es mucho más elevado que eso el amor se conmueve por la necesidad pero es sublime es verdadero no está basado en una emoción ni en una impresión es puro es verdadero solo Dios lo distingue y aquel que es espiritual porque ninguna mentira procede de la verdad me estoy comunicando yo por moral por decisión puedo llegar a tratar de ser un hombre correcto saludo a todo el mundo porque me enseñaron me enseñaron que saludar es educación puede ser una persona educada y ser una apariencia una simulación hay una anécdota de Luis XVI o Luis XIV uno de los dos rey de Francia que salió a caminar por la mañana con su séquito cancilleres embajadores iba por iba por por París caminando y vino un andrajoso mendigo y le hizo reverencia y le dijo buenos días su majestad y siguió por ahí entonces el rey se inclinó y dijo buenos días caballero entonces alguien se le acercó y le dijo su majestad como usted se rebaja a saludar a un mendigo andrajoso y el rey le respondió no quiero que nadie diga que un mendigo andrajoso tiene más educación que el rey de Francia suena bonito no eso es apariencia eso es apariencia en otras palabras que lo movió que nadie diga que nadie diga que un mendigo tiene más que educación a nosotros nos enseñan valores y son buenos los valores yo no estoy menospreciando la educación ni la buena conducta no es a eso que me refiero pero la verdad es auténtica es genuina es sincera es transparente tiene una motivación santa es elevada sublime procede del corazón de Dios solo nosotros viviendo en el Espíritu podemos producir visiblemente la vida inmaculada gloriosa indecible suprema divina indecible de nuestro Dios aleluya puedo entregar mi cuerpo para ser quemado y ser una mentira hacerlo por cualquier motivación por una idea política por un un acto de momento usted ve que están violando una niña a un niño usted ve que y se da su vida y lo proclaman héroe es un acto humanamente hermoso pero puede ser que esté motivada en un impulso de ira en una indignación humana en muchas cosas parece no necesariamente es la Biblia nos dice que juzguemos justos juicios por eso necesitamos el Espíritu Santo para discernir no solamente discernir en las vidas de los demás discernir en nuestras propias vidas vernos a nosotros mismos amados examinarnos a ver si estamos en la verdad si andamos conforme a la verdad esto no tiene ninguna importancia penetrar tan profundamente como Dios lo está haciendo con nosotros en estos mensajes puede ser algo vano sin importancia para alguien que también es vano pero una persona que ama a Dios que respeta a Dios que conoce que fue salvado para la alabanza de la gloria de Dios y para llevar la imagen de Jesucristo esa persona sabe que está siendo preparado para vivir con Dios en la eternidad sin el impedimento del pecado esa persona no va a escatimar esfuerzo de la índole que sea y va a morir mil veces al yo y va a ser crucificado con Cristo todas las veces que sea necesario y va a aborrecer a su propia carne con tal de vivir la elevación gloriosa de la verdad de Dios en Cristo no es fácil no es fácil cuando usted lleva un billete de 100 dólares hay máquinas especiales para tratar de identificar a veces ese billete es verdadero no es así cuántas cosas inventan ahora mismo que hay tanto engaño en los en los medios hay tantos engaños los hackers cuántas cuántas trampas cuántas cosas pues los que se quieren defender tienen que inventar muchas cosas para identificar donde hay un engaño cuántas llamadas usted recibe a veces usted entra para tomarle sus datos muchas cosas y en el mundo usted anda así hubo un tiempo que mi apóstol me dice tú pareces que viste muchas películas cuando niño yo vi muchas películas cuando niño pero aunque me crié en un ambiente sano y con padres sanos y Dios me llamó a los 16 años aprendí mucho sé lo que es el hombre porque yo soy hombre pero sé también porque como decía Ortega si soy humano y nada humano me está ajeno usted le enseña a los niños a no a no acercarse ni confiar a un extraño hay muchos extraños dentro de ti no confía en ellos engañosos es el corazón más que todas las cosas y perverso bienaventurado iluminado es aquel que puede identificar dentro de él cuando hay envidia cuando hay celo cuando hay rencor cuando hay murmuración cuando usted tiene esa ese discernimiento esa luz celestial órele a Dios como dice la canción abre mis ojos a la luz tu rostro quiero ver Jesús llena mi corazón de bondad y guárdame en santidad el Espíritu Santo no solamente te diagnostica te revela lo que es el pecado no solamente te convence de pecado te da la convicción y el poder del mismo Espíritu para apartarte del mal los malos hábitos los vicios que nos atan se casan con nosotros lo llegamos a amar y nos proveen felicidad carnal por eso es difícil divorciarnos de ellos se necesita más amor a Dios para tener fuerza para rechazar a esos vicios a los cuales yo estoy atado en otras palabras yo nunca podré vencer el Espíritu de mentira si el amor a la verdad no se apodera de mi corazón y por la ley del Espíritu de vida es más poderoso que la ley de la carne de esa mentira de ninguna manera es una ilusión es una fantasía es una utopía hay en el cristianismo muchos engaños amados y uno de los engaños es la confesión yo creo en el poder de la confesión cuando es genuina cuando es verdadera cuando procede el Espíritu pero no para evadir eludir que se puede convertir en una defensa religiosa muy común muy común estoy enfermo ya no estoy enfermo yo estoy yo estoy yo estoy en victoria y el cáncer el cáncer te está destruyendo por dentro estoy en victoria total mentira tú estás en una mentira total el cáncer te está consumiendo por dentro no niegues que tú tienes cáncer la verdad no niega la mentira la desenmascara la reprende la redargulle y la aparta pero no la niega no la niega estoy enfermo pero mi Dios es Jehová Rafa Cristo clavó en el madero mis enfermedades así que Señor yo creo a tu palabra y me aferro a esa promesa y espero en ella y por esa fe yo me declaro sano pero no pero si no me he sanado no voy a decir que estoy sano confieso que tú tienes poder para sanarme y si dices porque no es pecado decir por la fe estoy sano si lo dices y lo crees no te engañes diciendo que ya es cuando no ha sido Dios Dios no quiere que tú vivas en un engaño Jesús cuando sanaba a alguien decía ve a un leproso ve muéstrate al sacerdote y que él diagnostique que tú estás sano en otras palabras la verdad es en sí el diagnóstico la verdad es en sí la luz la luz no puede rechazar la luz el que es de la luz no corre a la luz porque quiere que se vea lo que hay en él para poder tener solución el que teme a un diagnóstico nunca va a ir al médico nunca va a tener una medicina y se va a morir por temor a hacerle frente a la realidad de que está enfermo o a la verdad de que está enfermo hermanos vivimos como Adán escondiéndonos en nuestras emociones como caemos en un espíritu de mentira cuando silenciamos la voz del espíritu cuando la voz del espíritu habla y 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 usted por no sentirse molesto ni culpable eso no es nada Dios habla muchas cosas no sabe que he aprendido en mis luchas personales prefiero pedir perdón a Dios el día entero pero nunca le voy a decir que algo que hice que sé que está mal no está mal digo Señor tú sabes y delante de ti estoy así que no solamente porque a ti no te puedo engañar sino porque de la única manera que hay esperanza para mí si confesamos nuestros pecados el esiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad el que confiesa sus pecados prospera y alcanza misericordia el que no lo hace no alcanza yo le digo al Señor no importa que yo te canse pidiéndote perdón el día entero pero no voy a decir que esto está bien no está bien necesito más que el perdón mándame el poder y por favor dame victoria en esta área porque no quiero ser esclavo de nadie sino de ti y quiero vivir solo para ti no estoy mintiendo así lo he hecho siempre no me idealice pero esto que te estoy predicando son inquietudes de muchos años en mi vida personal soy un pecador soy débil pero amo la verdad no me voy a engañar no me voy a engañar no me voy a engañar nunca me voy a engañar porque si me engaño le cierro la puerta a la verdad al espíritu y a la posibilidad de ser restaurado las obras infructuosas hay que desenmascararlas redarguítlas reprenderlas dentro de nosotros es tan hermoso decir perdóname que me equivoqué perdóname que no hice bien perdóname que pequé contra la verdad porque lo que hice no está conforme a la verdad Bernabé y Pedro no andaban en conformidad con la verdad había simulación hipocresía tú sabes lo que como en griego la palabra simulación la palabra en griego simulación significa confabularse con alguien para hablar una mentira eso significa la palabra simulación es la palabra griega sunopokrinomai fíjense que viene de significa actuar hipócritamente en convenio con Pablo digo Pedro Bernabé y los demás se estaban poniendo de acuerdo para ser hipócritas en otras palabras estaban dice unirse a alguien en hacer el hipócrita por eso dice en su participación dice en su simulación participaban dice participaban me han escuchado que Dios me dio una revelación un día la voy a repetir porque creo que nos va a ser bien un día el Señor me dijo lo siguiente me trajo a la memoria cuando Pedro le preguntó al Señor Señor ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano en un día hasta siete veces y Jesús le respondió hasta setenta veces siete en un día o sea son cuatrocientas noventa veces en un día yo creo que ni la mujer más resiliosa te va a ofender cuatrocientas noventa veces en un día ni el hombre más gruñón va a ser eso ahora me dijo Dios si yo le exijo a ustedes que perdonen a su prójimo cuatrocientas noventa veces en un día ¿cuántas veces yo te puedo perdonar a ti? si yo te estoy diciendo que tú perdonas al hermano hasta setenta veces en un día ¿cuántas veces tú crees que yo te puedo perdonar a ti? ¿acaso ustedes son más misericordiosos que yo? entonces Dios te perdona más de cuatrocientas noventa veces en un día yo no creo que tú no vas a cometer esa cantidad de veces en un día ah entonces el que es de la mentira va a decir ay pero si Dios me perdona tantas veces ¿por qué voy a meterme en problema? pedí perdón y se acabó borrón y cuenta nueva no mi amor ahí justamente está que ninguna mentira procede de la verdad dice la palabra no os engañéis Dios no puede ser burlado dice no os engañéis Dios no puede ser burlado y dice no os engañéis porque a Dios nadie lo puede engañar usted se está engañando a usted mismo ¿de dónde está a mí my brothers and sisters me entienden hermanos y hermanas hay que amar la verdad para aborrecer la mentira mucho Dios quiere lograr en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo ponernos alerta como por el Espíritu con el discernimiento con una precisión para desenmascarar discernir dentro de nosotros todo lo que no está en conformidad con la verdad cuando miren todos nosotros pedimos perdón por nuestros pecados nuestras faltas nuestras malas decisiones por toda conducta que no está de acuerdo a Dios no así pero a nadie se le ha ocurrido alguna vez pedir perdón por sus buenas obras el que es de la verdad pide perdón por las buenas obras señor perdóname porque le di comida a este hambriento señor perdóname porque esa tal cosa saben por qué saben por qué saben ustedes por qué Job hacía sacrificios extras pues si acaso sus hijos se habían cometido un pecado que no lo sabía como como aquel niño que siempre en la clase de gramática cuando terminaba el examen ponía la parte punto y coma punto y seguido punto y ponía punto coma coma y todas las cosas y con una nota decía profesor si le falta un punto una coma tómelo de aquí abajo eso es un chiste pero una enseñanza quiero aplicar esto a la enseñanza amados en nuestras buenas obras en nuestras buenas obras hay malas intenciones hay orgullo hay hipocresía hay deseo de vanagloria hay deseo de que nos aplaudan por eso Jesús dice cuando tú ores escóndete cuando des limosna no toques trompeta ya si tú lo haces ya tiene sus recompensas pero si tú quieres la del padre que padre te diga bien buen siervo y fiel sobre poco ha sido fiel nadie sepa no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda cuando Dios me reveló cuando Dios me reveló hace ciertos años atrás que el peor orgullo es creerse humilde y que hay muchas obras que parecen humildad y es orgullo es es raro el día que yo no le diga Dios cada mañana señor líbrame de orgullo de arrogancia de petulancia de altivez de autosuficiencia de que soy mejor que los demás no reconocer porque todo eso es orgullo nadie es humilde solo Cristo y cuando amén y cuando actuamos humildemente es porque Cristo está gobernando nuestras vidas David decía líbrame de los que me son ocultos o sea los pecados por errores que la ley los perdonaba la ley hacía habla de dos pecados el pecado con alevosía que desafiaba a Dios ese pecado dice que no había expiación pero el que pecaba por hierro o sea por por error ese podía ser una expiación David decía líbrame de los que me son ocultos en otras palabras líbrame de aquellos pecados que yo cometo que ni siquiera sé que los cometí porque creen ustedes que la vida dice que es maldito es el hombre confía en el hombre en sí mismo también eso Dios no te lo dice para que tú te desanimes sino para que tú estés alerta contra las emociones negativas que hay dentro de ti Dios te dice a ti a mí que le le declaremos la guerra a la mentira dentro de nosotros para que la verdad para que podamos vivir en conformidad con la verdad cuando en ti esté brotando un sentimiento por noble que parezca vamos que Dios esté sintiendo hacer algo bueno por alguien darle un regalo resolverle un problema lo que sea cualquier cosa que sea buena antes de hacerla dice Señor escudriñame ensayame Señor me está guiando tu espíritu Señor no ando acaso ando buscando algo para mí usted se puede durar un día entero escudriñado se dice no por lo que yo veo no estoy pensando en mí sino en la persona y puede estar muy engañado usted dice pastor usted me está metiendo una tremenda desconfianza en mí mismo que me va a mandar a un psiquiatra y yo te digo esto es lo que Dios quiere que tú no confíes en ti entonces vas a confiar más en Dios y vas a depender más de Dios que terrible usted va a decir yo me pasaba la vida sospechando de los demás ahora sospecho de mí oye yo era un hombre desconfiado no confiaba ni en mi mujer ni en mi esposo ni en mis hijos ni en nadie ahora me doy cuenta que yo no debo confiar en mí si eso comienza a ocurrir ya la verdad se está acercando y te digo como Jesús se le dijo a aquel hombre está cerca del reino de los cielos dar un aplauso al Señor amén 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 amados todos se resumen en una en una en una palabra hay que vivir en el Espíritu el que vive en el Espíritu no tiene esos conflictos uno sabe cuando Dios le está hablando uno sabe cuando Dios le está le está ministrando uno sabe uno sabe oremos a Dios Padre bendito Dios eterno Señor amado Señor amado cuánto nos falta cuánto te necesitamos cuán dañados estamos cuánto te necesitamos Señor nacimos el Espíritu tenemos el Espíritu Santo opera nosotros la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que ha vencido la ley del pecado y de la muerte porque no aplicamos la ley del Espíritu a la ley de la carne constantemente en metras vidas enséñanos a vivir enséñanos a vivir enséñanos a vivir el Espíritu me trae a Jesús en el desierto cuando Satanás lo tentó con 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 sutileza con que sutileza di que estas piedras si eres hijo de Dios o por cuanto eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan en otras palabras demuestra que eres hijo de Dios tú debes actuar como un hijo de Dios acaba con esa hambre manifiesta tu poder la segunda tírate porque y creele a Dios que dice que va a mandar los ángeles abajo para librarte del mal todo es sutil el pecado es un engaño sutil por eso hay que desenmascararlo Dios mío danos amor a la verdad la Biblia va del amor a la verdad para ser salvos para ser libres Señor por favor ayúdanos Padre líbranos de todo lo que es engaño mentira enemistad despleito celo ira contienda brujería hechicerías idolatría orgullo altiveza arrogancia dureza de corazón lascivia desenfreno sexual de la índole que sea en fin Señor todo lo que no esté en conformidad con la verdad hay cosas que no hay que desenmascararlas porque a simple vista sabemos que que no son de ti pero hay cosas camuflajeadas en nosotros cosas camuflajeadas que nos quieren sutilmente engañarnos para creer que andamos en la verdad y no es así Dios mío enos aquí enos aquí si somos sanos en la fe no vamos a malinterpretar lo que tú nos has enseñado hoy el que tiene el Espíritu Santo sabe cuando Dios habla gracias por hablarnos gracias porque todavía tu palabra se oye Señor porque todavía tú hablas gracias Señor ayúdanos oh Dios a escucharte hoy como dice tu palabra si hoy escuchas mi voz no endurezcas tu corazón hoy gracias por hablarnos gracias gracias oh Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús mi hermano mi hermana pido al Señor con todo mi corazón que el poder de la verdad se pueda apoderar de tu interior para que tú vivas la verdad y de esa manera tú agradezco a Dios y tú no seas un esclavo del mal sino un siervo del Señor Jesucristo y conoceréis la verdad dijo el Señor y la verdad os hará libres que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga a todos a todos a todos a todos a todos a todos a toda la próxima